Y ahora nos toca trabajar algo del grupazo Los Monsters Esta noche se llama Amor por Siempre Por Siempre mi amor Escucha este rico cumbión esta noche Aquí inicia la música nueva Los Monsters Dice saludos de Apocali Va para Erika Mendoza Su pequeña Carlita Dice para Carlos Iván Castillo Dice cámate por favor ¡Órale! Dice saludos desde el Bronx Para la gente solidera de Charpetlagua Lo dice publicidades El Deto Ernesto Martínez Lo nuevo de lo nuevo El Grupo Los Monsters Sí señor Por Siempre mi amor Dice venga para Jimmy Records Todos los padrinos de la cumbia Dice saludos para mi bro Diseños DJ Goofy Hasta Jalapa Guerrero Sonido audaz Tan solo quererte Dijero El sonido audaz Por siempre ¿Cómo dice? Así se llama el tema Por siempre mi amor Te volviste mi locura Chula melodía esta noche ¡Venga! ¡Hasta lo mayor! Dice ponga Una de mañana Dice es el cumpleaños Mi mujer Ana Organización padrinos de la cumbia Hasta Tijuana Y mi récord Sabor Dice ya llegó la organización más chingona En Guerrero Magníficos de la cumbia Magníficos de la cumbia para Johnny Records Ya presente Ahí suena Llegó mi chamaco El famoso Johnny Toda la organización Magníficos de la cumbia Escúchala Grupo Los Monsters Por siempre mi amor Hasta Nueva York Va para mi chamaco Lalo Hernández ¿Cómo dice? Dice entre espinas y nopales Cholos 167 Auténticos y originales Dice para ese Vara Para el Tufo Dice vengo para el Chay Yogi Payaso Scrappy Pollo Alvin Dice vengo para Ese pollito Negri Lágrima Blaster Dice para ese ángel Hasta Totepec Guerrero Puros cholos 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 167 Dice quiero que pongan las vellanitas carnal Por favor Órale Felicidades a tu esposa ¿Cómo se llama? Dice llegó el nuevo movimiento Organización Leyendas de los Éxitos Hugo Publicidades Martínez Adolfo Flores Publicidades Dragón Para Diego Ramírez Publicidades Jimmy Diseños Snook Publicidades Neto Publicidades El Vagabundo Para Kevin Espinosa Para Sleepy Para Luisito Rocha Sonido Aventurero Para Mati Todos los que faltaron Pocal y Madrazo Dice un saludo desde Acabetla Del Bravo Hoy de parte de Ray Para que la bailen Dice no está tronando Ni mucho menos Relampagueando Dice Soles la voz Chingón Sonido Aventurero Está sonando Dice que venga Mi saludo Chingón Para ese Chamoco Chaparrito Chilpa Venga para Pedrito Para Chiraco DJ Goofy Peter Nancy Dolores Aracel Irene Solecito Siempre Sonido Pocal Suena Que llore la pinche Guitarra Dice Venga para Johanna Luna Dice Para Publicidades El Neto Para El original Cien por ciento Chapetla Guadguerrero Siempre Los hermanos Rojas Sonido Pocal Mi carnal Publicidades Neto Dice para Todos los Pocaleros Sonido Pocal Y Chamuco Nico Chilpa Para Carlitos Pedrito Tony Gómez Gómez Para Junior Lesama DJ Goofy Nancy Irene Noemí Para Erika Todos los que faltaron Siempre con quien Ahí suena rico Venga Dice El sol Alumbra La luna Resplandece Organización Magníficos De la cumbia Día con día Crecen Y crecen Publicidades Johnny Records La gente De Aquilpa Del sabor Ahí suena Rico Venga Échale Sabroso Venga Para Selly Coyo Las Bocaleras De Brooklyn Por siempre Mi amor 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 ¿Quién? Todos los padrinos De la cumbia Mi carnal Lalo Hernández Publicidades Hernández Bufín Peralta Ahí sabroso Madrinas De la cumbia Dice Cerveza Corona Cerveza Victoria Magníficos De la cumbia Haciendo Historia Publicidades El Johnny Records Dice Dice Simón S Ya presentes Ya vienen Las Maianitas Dice Para mi Niña Ana Mucho Amor Te volviste Mi locura Y ahí llegó Mi chapaco El famosísimo Junior Todos los Pocaleros Hasta Tlaxcalita La Grifa Ahí se abraza Como dice Dice 5x5 25 Magníficos De la cumbia Nadie se les pone El brinco Para ese Johnny Records Dice Siempre con Sonido Vocali Dice Para mi Diego Ramírez Hoy que está Cumpliendo años Hoy de parte De Publicidades El Neto Organización Leyendas De los Éxitos Sabroso Se va Se va